Es que me van a cortar las manos, y ahí se empezó a poner así como, es que me están cortando las manos, y se me están, estoy sintiendo como, y se me cortaban así las manos, con una guillotina o algo así. Conectar con el mundo espiritual es lo más natural que podemos tener como seres humanos, solamente que estamos como desconectados. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Sí, tengo, tengo un hijo. ¿Tienes un hijo? Estaba buscando respuestas, estaba buscando señales, estaba buscando, y me di cuenta que estaba viviendo. Bienvenidos al programa número uno del universo. Viviendo con mi hermano Sócrates Arodi, mi hermano Rodrigo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, amigo. Un buen tiempo sin verte. ¿Cuánto tiempo? ¿Dos meses y medio, tres meses? Yo creo que dos meses, 20 días exactos. Extrañaba este lugar, extrañaba estar aquí, esta energía. Extrañabas tu casa. Nuestra casa. Y fíjate que desde que temprano que dije, inga, tú voy a volver a estar grabando y eso. Dije, me acordaré cómo hacer las preguntas y eso. Y me recibió con un calor impresionante, Julio Carles. No, pues es que estabas en el mero... En el Polo Norte, carnal. En el Polo Norte. Pero es bonito estar aquí de vuelta. Es bonito estar aquí con un gran invitado. ¿Cómo te sientes? Me siento ahorita, me siento así como cuando... Como cuando vas de viaje. ¿Cómo te sientes tú cuando vas de viaje a un lugar los primeros días? Cuando vas llegando. Como que te vas adaptando, ¿no? Sí, me voy adaptando. Imagínate dos meses y medio sin manejar. Yo creo que no me acordaba lo que era sudar. Soy muy sudoroso, de hecho. ¿Susurroso? No, fíjate que hay así muchos mariscos. Diferentes, pero sí hay muchos mariscos. Sí. Muy, muy buenos. Hay muy buen sushi. Pero me estoy adaptando. Y pues ahora también que, gracias a Dios, ya soy papá. Entonces me estoy adaptando a todos esos movimientos que hacen. Ey, ¿tu primer capítulo como papá? Mi primer capítulo como papá. Para los que no saben, todos los capítulos anteriores, incluso el que en el pasado no pudo estar, porque pues estaba afuera. Desde el capítulo de la Arcángelóloga hasta el de Mauro y Benjamín, fueron grabados en una semana. Aunque no parece, pero todos esos capítulos fueron grabados entre una y dos semanas. Más o menos, casi le atinábamos al Jaime. Sí, faltó una semana. Faltó un capítulo nada más. Sí, faltó un capítulo. Pero hoy pues ya con muchas ganas de conocer este invitado con un tema muy interesante de lo que a ustedes ahí en casita les gusta. Todo el misticismo que tienen las vidas pasadas, la sanación. Pues siempre estamos buscando una forma de lograr estar en paz o estar felices. Y creo que este invitado nos va a dar un norte para... Sí, siempre estamos buscando la manera de cómo dar conocimiento y despertar esa conciencia de las personas. Y bueno, pues bienvenido, amigo. Bienvenido, muchas gracias. Hoy tenemos a Luis Aispuro. Aispuro, sí. No, no sé, Aispuro Pollos. No, no, quizás sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy emocionado por estar aquí. De verdad, gracias por la invitación. Es la primera vez que hago algo así en público a hablar de este tema. Así es. Entonces, está muy interesante. ¿No eres nada de los Aispuro Pollos? Probablemente sí. Estoy seguro que puede haber una línea por ahí. Ah, ok. Ah, porque yo conozco al de los Pollos. Entonces dije, no sé. Mi abuelita platicaba de que lo conocí y eso, pero apenas ella. Sí, es que hay muchos Aispuros aquí en Sinaloa. ¿Cómo te diste cuenta de ese tema al que nos vienes a hablar? Que es lo más importante. Es lo que la gente pregunta. Oye, pero mira, hemos tenido muchos invitados. La gente pone, ¿cómo lo contacto? Y también pone, no, qué charlatán, no, que es un bribón, no, que... Pero, ¿tú cómo puedes sustentar que tú puedes llegar a vidas pasadas y pasar mensajes? Pues es muy curioso. Es que yo no estoy para aquí para comprobar nada. Así es. Realmente, mi función es ser realmente un medio para la persona tome conciencia. Realmente, entonces, yo no estoy... La finalidad de la vida pasada, de la terapia de vidas pasadas, no es probar la existencia de la vida pasada. La finalidad de la vida pasada es sanar el síntoma o algún problema, una situación, miedo, fobia, que la persona desea sanar. Independientemente si crees o no crees en vidas pasadas, la técnica funciona. Entonces, realmente, pues si no quieres creer en vidas pasadas, no es necesario que crees en vidas pasadas. Lo importante aquí es que la persona se sienta bien, que se sienta mejor y pueda sanar y entender ciertas cosas que quizás no entendían, ¿no? Independientemente si es imaginación o no lo sea, pues no te lo puedo comprobar, ¿no? Pero tú lo vas a vivir. Tú vas a vivir la experiencia y sabrás lo que realmente es estar ahí. Entonces, así funciona la técnica. Es una técnica, digamos, en hipnosis. Hipnosis regresiva y terapia de vidas pasadas, ¿no? Y la técnica es muy sencilla. Es una técnica de relajación donde iniciamos con un proceso de respiraciones. Yo lo que hago con el paciente es darle indicaciones de cómo respirar. Necesito que respires durante todo este momento de esta manera. Voy a hacer preguntas, tú vas a escuchar mi voz. Y más que un proceso de hipnosis donde tú vas a estar como hipnotizado y vas a... Quieres que vas a perder tu conciencia y vas a hacer lo que quieras de ti. Esto no pasa nada de eso. Aquí el paciente siempre está consciente de sí mismo. En todo momento se puede mover. O sea, no puedes hacer nada. No te puedo obligar a hacer algo que no quieras hacer, ¿no? Oye, Luis. Ahorita me gustaría que para iniciar platicaras, pues, a qué te dedicas. ¿Cómo llegaste a esta terapia? ¿Cómo fue que te adentraste a este tema de espiritualidad y todo el despertar de la conciencia? Y, pues, el tema que manejas, que es regresiones en vidas pasadas. Muy bien. Pues, todo comenzó cuando yo era más joven. Cuando estaba mirando a los caballeros de Zodíaco. Lo que platicábamos ahorita. Lo que están platicando es de que... No, siempre dije discípulo, ¿no? Los caballeros de Zodíaco había un personaje que era Shaka de Virgo, ¿no? Y ese que hablaba muy bien, que era el caballero más cercano a Dios. Y hablaba de una espiritualidad que quizás de niño no entendía, ¿no? Y como estoy afinado a esto, como que él siempre me llamó la atención. Pero bueno, a raíz de eso, hace seis años, yo creo, en un momento determinado de mi vida, como que empecé a buscar más información de... de como más curiosidad por querer entenderse el mundo, ¿no? Decían, no puede ser que simplemente estemos en este mundo porque sí. Siendo un propósito de que naces, creces, te vas y se acabó. Entonces, como que había algo que a mí me decían, pues, no, no, no tiene sentido nada de eso. Y en aquel entonces, pues, empecé a ver videos por YouTube. Yo, primeramente, yo soy contador, yo siempre, yo estudié contabilidad. Y generalmente he estado siempre en estado de auditoría, fiscal, estados financieros, sistemas patrimoniales. Y siempre había trabajado, digamos, con esa parte. Hasta hace dos años, dejé, digamos, como en inicios de la pandemia más o menos, decidí cambiar mi... Hubo algo en mi que me contiene, se cambiarte de algo. Moverte ahorita, como que me hizo impulsarme a eso. Y actualmente estoy dando un programa en una empresa. No sé si se puede decir la empresa también. Sí, no pasa nada. Estoy en Coppel, trabajando en un programa, impartiendo un programa que se llama Liderazgo a Conciencia. O sea, cómo la vida, la misma vida me llevó a eso, ¿no? Entonces, esas antioxidencias que te van llevando. Y precisamente eso, ahorita actualmente estamos haciendo eso, impartiendo ese programa a líderes en Grupo Coppel, ¿no? Para buscar como que esa parte integral de ellos, que realmente se sientan plenos y que realmente tengan como que esas herramientas para trabajar en equipo y también en tu vida personal, ¿no? Y bueno, ¿cómo empecé realmente en las vidas pasadas? Entonces, yo empezando a ver videos en YouTube, ya es un video que te llevaba, y de repente vio un colombiano que se llama Aurelio Mejía, y empecé a ver videos de él, porque él sube videos de sus pacientes de su vida pasada. Y empezó a... Yo decía, bueno, es este video, ¿no? Como la curiosidad de ahí empieza a contar. Y al principio miraba los videos y decía, se me hace que esto es actuar, ¿no? Es falso. No me late. Y ya, bueno, otro videíto y otro videíto. Y entre más videos iba viendo, iba descubriendo temas que decía, que te hacían pensar, dije, ¿tiene sentido lo que dice? Y así me fui metiendo eso a los videos, pero después me entró la curiosidad de que yo quiero saber que fui en una vida pasada, ¿no? Siempre tendría esa curiosidad de saber qué hay más allá. Pero dije, bueno, este señor está en Colombia, no conozco a nadie en México que lo haga. Me puse a buscar ahí en su mismo YouTube, en la descripción de sus videos, y tenía contactos ahí, el de, ah, pues si quieres en México, de mis discípulos, ¿no? Está esta persona, de Argentina, tal, tal. Y había una persona que era de San Luis Potosí, que es México, y la contacté. Y ella se llama Elie Cervantes. Está en San Luis Potosí. Sí, les mandé un mensajito por WhatsApp, y le dije, oye, me gustaría tener una cita, la terapia, ¿no? No, pues yo estoy en San Luis Potosí. Y ella como que decía, bueno, no pasa nada, está muy lejos todavía, dije, y si andemos para allá, lo hago. Y como a los seis meses me volvió a surgir la inquietud, porque empecé a ver videos de ella, porque ella también subió videos en YouTube. Te empezó a llamar la atención. Y entonces ya vi, es una técnica muy similar, pero la personalidad del terapeuta es muy diferente. Aurelio es muy escéptico. Él es como que, no sé, dime lo que estás contando. Yo no sé si sea cierto o no. Porque él se considera una persona escéptica con su paciente. Y dice, yo no sé lo que el paciente me está contando, pero su imaginación, lo que sea, pero está en su mente. Y si está en su mente, pues existe. Y él es terapeuta, psicóloga, es más especialista en este tema. Y es más como más acogedora, como que te va llevando, así más. Y me dijo, bueno, si me reúnes un grupo de 15, 20 personas, yo voy a fui acá. Y dije, no, no voy a sacar pues 15 personas, 20. Créanme, fue muy chistoso, porque en una semana, con mis contactos empezó así como, todos me decían, sí, 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 sí. Y fue como que me quedó sorprendido porque cómo se alineó todo de que... Para que vinieran. Para que vinieran. O sea, en una semana yo ya le tenía, ok, 20. Ah, ok, no sé, para tal fecha un mes más voy. Y vino, yo también como paciente, y pues ya llega el día de mi sesión y entro a, digamos, a la terapia, te acuestas, y ella te da la instrucción, vamos a hacer esto. Ella te graba también la sesión y te da el video después de que termina. Y bueno, yo digo, vamos a ver qué pasa. Y hasta iba con toda la emoción de ver, a ver qué fue en otra vida, dije. Y ya estando ahí, pues me dijeron, no sé qué estás viendo, y ya respiro, te das todo el protocolo, ¿no? Y yo pues voy con la expectativa también, voy con la idea de ver qué pasa. Y pues yo sentía que no, que no entré así como que en ese trance. Si hubo un momento como que decía, que te dice, ¿qué estás viendo? Pues no sé, siento como que estoy en el espacio, como que, y que, y que se te viene. Y lo más que se me dio un nombre por ahí, ahorita te lo voy a enlazar, porque ese nombre después, como está enlazado más adelante. Y me dijo un nombre así como, Lunel, una cosa así, un nombre medio raro. Se me vino a la mente, ¿qué cosa por tu mente? Yo vi como que una pantallita así como que, un banner que te pasa, ¿no? Está perfecto. Y le dije, este nombre, ay, ¿qué siniestro? Pues no sé, va a ser lo que se me vino a la mente. Entonces, yo no sentí que me fue una vida pasada, nada, y nada fue como que, pues, no sentiste nada. No sentí nada así como que yo y yo. Entonces, ya platicando con ella, me dice, oye Luis, y no te, no te gustaría a ti aprender las heridas pasadas, que se me hace que tú traes como que ese que podías, te podía ayudar mucho. Y a lo mejor tú no puedes entrar en este caso, pero quizás porque no es necesario que sepas vida pasada tuya, pero quizás sí podrías hacerlo mejor siendo terapeuta. Pues dije, esto suena interesante, dije, voy a hacerlo. Pero le dije, y de hecho me invitó, ¿qué tal? Quédate aquí con los pacientes que voy a vamos a tener para que aprendan la técnica y estén observando con ellos. Y se me hizo muy padre, pero le dije, ¿sabes qué? Sí me gustaría, pero como eran amigos, conocidos míos, no me gustaría estar interrumpido en su proceso, ¿no? De que yo esté ahí observando y que ellos se sientan incómodos y que después mejor veo cómo lo hacen. Y ya pasa el tiempo, terminó la sesión esa semana. Una amiga mía fue a esa revisión y ella se fue una vida pasada y hasta es que también suceden cosas, ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿no? De esas conexiones porque habló con su abuelo y así, entonces estemos ahí. Y le dijo que mi amiga tenía un problema y ella estaba batallando para estar embarazada y en la terapia estuvo platicando con su abuelo y le dijo, no te preocupes, vas a tener un hijo, así que eso no es un tema. Y mi amiga viene emocionada y al tiempo así, como dos meses, salió embarazada. Y ella pues me dijo, oye Luis, después, ¿no te gustaría hacerle una hipnosis a mi esposo porque él es muy escéptico? Pero él no cree en esto, él es muy escéptico en esto. Y yo, ¿en serio? Pues mira, yo nunca he hecho vida pasada ni en la terapia, solamente he visto videos y lo que se puede hacer es saber vida pasada por los videos que yo he visto. Pero si se anima a él, pues lo intentamos. Total, fuimos a su casa, en la recámara, se acostó, se puso afuera. Y ya, pues yo, como lo que veía en los videos, le fui haciendo, vamos, relájate, vamos a empezar a hacer esto. Y él empezó y ya, esto como los 15, la técnica es muy sencilla, como los 15 a 20 minutos ya estás en ese trance. Y ese trance no es estar como dormido ni inconsciente, es un estado de relajación profunda nada más como intermedio, no estás despierto pero tampoco estás dormido inconsciente. Es como si estuvieras soñando despierto, una sensación de así. Los pacientes lo describen como si fuera... Sí, es el mismo efecto cuando, ya, cuando haces una siesta pero no te duermes, porque estás despierto pero estás así... Entre dormido, Entre dormido, Es un estado de meditación. Lo malo de ese momento cuando yo lo he experimentado es que muchas veces se te olvida la información. Sí. Y estás ahí adentro pero se te olvida, o sea, entonces ahorita para que continúes esa parte cómo puedes, para que nos digas cómo puedes tener una técnica para archivar esa información y que no se te olvide. Ok. Sí, precisamente a veces te llega la información y tú estás y se te va. Más o menos esa es la sensación que los pacientes implican cuando están en ese estado. Y ya estando ahí uno se va dando cuenta porque cuando ya entro en trance la persona empieza a tener como ciertos síntomas o características físicas que puedes notar que ya están en trance. y ya vi que el esposo de mi amiga ya estaba probablemente entras como un parpadeo en tus ojos como un tic. Sí. Y empiezas como tener una temblor en tus ojos y ya es cuando entras ya esta persona ya entró en trance, ¿no? Y vi que él estaba ya parpillando sus ojos como movimientos pequeños y ya empiezas a hacer preguntas y empiezas a preguntar a ver, cuéntame ¿qué estás viendo? ¿qué estás percibiendo? Y cuando de repente me empezó a contestar o sea, de una manera natural, fluida, me dice estoy viendo es que hace mucho calor me dice es mucho calor hay mucha luz hay como un desierto aquí veo como casas antiguas siento calor siento arena en mis pies estoy vestido de poner una mantrego ropa con una ropa muy como muy sucia muy pobre así muy soy me dice ¿cómo eres? ¿soy un niño? dice veo soy un niño soy moreno soy así de esta manera me da detalles del concepto bueno ¿y qué estás haciendo? no pues estoy estoy escondiéndome me dice pero como ya le pregunto ¿no? ¿por qué un niño se esconde? de ¿de qué estás escondiendo? no pues de ellos entonces ya voy haciendo preguntas vas a hacer un diálogo con la persona que te quieren estar con ojos de ellos de unas personas de unos hombres que me quieren atrapar y bien vestidos como soldados etcétera y bueno entonces ¿que te atrapan o no te atrapan? no, sí me encuentran y ella me dice y me llevan y me llevan a no sé dónde como un teatro donde te exponen ahí y me acusan de que yo robé algo y yo realmente no hice nada me dice yo no hice no robé nada y a mi pueblo ¿y dónde están tus papás? es que no tengo papás no tengo nada no tengo ni papá ni mamá ¿y qué van a hacer contigo? es que como ahí dice la ley dice a los que roban les cortan las manos ¿y qué van a hacer contigo? es que me van a cortar las manos y ahí se empezó a poner así como es que me están cortando las manos y me están estoy sintiendo como me dice me cortaban así las manos con una guillotina o algo así y ahí está toda la gente y la gente está viendo y dice y hay una mujer que está ahí que no es que está ahí también entre la gente y ya que le corta las manos y ya pues ¿y qué pasa? no pues ahí estoy sangrando entonces hay una mujer dice hay una mujer que está ahí que va y me auxilia me dice es una mujer joven y va y me auxilia y me lleva a su casa y me lleva a su casa es una mujer joven y tiene un hijo de mi misma edad y ella ya me empieza a cuidar me empieza a cuidar me venga y todo y ella quien es tu mamá no es mi mamá es una mujer que me ayudó total que cuenta la historia después de eso de ese detalle ya nos adentramos a su vida cuéntame más de tu vida de datos importantes cuéntame qué datos importantes me quieres dar de esa vida pues nada vivo una vida muy tranquila pues ya no tengo manos vivo con mi hermano ahora que no es su hermano biológicamente pero creció con él y pues mi mamá me cuida no tengo papá ella trabaja haciendo esto creció sin manos sin manos y qué haces tú pues no trabajo nada dependo de ellos casi totalmente de ellos de mi mamá que decía y y ya cuenta toda la historia de su vida cuenta lo que tuvo que vivir como como su mamá aparentemente esta señora le enseñó el amor incondicional a cuidarlo a vivir con amor más feliz a ser más feliz y todo eso y con creciendo con su hermano a pesar de las dificultades y la pobreza que en ese momento ese lugar experimentaba experimentaba y al final este pues vamos adelante adelante a la vida algo más pues ya se va dice que su mamá fallece queda solo su hermano se casó se fue a vivir a otro pueblito a otra ciudad y él dice queda solo entonces ¿qué pasa? no pues yo no me caso no tengo hijos dependo de mí mismo ok y entonces vamos a un proceso más amable más importante y se va al momento de su muerte ¿no? se va al momento de su muerte dice estoy viejo estoy jo estoy ya no tengo nada que comer no nada viejo no sé 60, 50 años o algo así estoy mi cuerpo está desnutrido etc y estaba contando la historia de cómo él se observaba ¿no? porque siempre le digo observa como si estuviera viendo una película y un observador dime cómo ves tu cuerpo y el paciente va solamente viendo o también va sintiendo todo va sintiendo a veces reviven incluso el dolor que estaban viviendo en ese momento cuando le cortan las manos dice que sintió como el poter cuando le cortan las manos como que se viene esa memoria y vuelva a sentirlo y todo ese ese lapso es 5, 10, 30 una hora dos horas más o menos el lapso puede entrar una entre el proceso de entrevista y la terapia son dos horas ok una media hora de entrevista y una hora y media del proceso y en la misma sesión puedes adentrarte a diferentes vidas pasadas que tuviste o solamente es a una como te digo como yo no dirijo a cuántas vidas te vas a ir ni a dónde mira qué vida y tampoco el paciente lo dirige eso lo hace su alma su inconsciente si tú eres tú eres un canalizador de la energía o sea el banner que ellos van a ver es un mediador exactamente no entonces yo no dirijo yo no sé qué va a pasar en la sesión yo no sé qué vas a ver qué vas a percibir cada sesión es muy diferente te digo y hay personas que se dan solamente una vida porque necesitan solamente aprender eso hay personas que van saltando de una vida y luego se van a otra 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 vida por decir así y en este caso este personaje este muchacho se fue a ya al momento de su muerte entonces le llega al momento de su muerte dice veo cómo salgo de mi cuerpo dice salgo por el pecho generalmente salen por el pecho o por la espalda veo cómo me desprendo y si estoy viendo mi cuerpo tirado y qué pasa ahí ahora no pues nada ya estoy nada me tengo que ir y a dónde vas y generalmente me empezó a contar hay un ser que viene por mí dice que tengo que irme con él con él no sé es una persona una persona que está aquí y ya se va y eso es precisamente cuando habla con ese ser me dice hay uno de color morado y hay otro de color como dorado así que está conmigo y son muy altos me dice entonces cuando ya pasó ese proceso me dice son muy altos son altos que voltó a verlos y no lo alcanzó a ver Luis esa persona que estás hablando es el esposo de la amiga que se embarazó a los meses exactamente el escéptico el escéptico él era el escéptico y pues tan escéptico que decía pues de dónde me está contando toda esta historia era la primera vez que lo hacía yo esa fue tu primera vez esa fue la primera vez que hice experiencia sin saber yo ni siquiera había tomado un curso de hipnosis después los tomé ¿eso hace cuántos años fue? ya siete años ya ahorita llevas el cúmulo de regresión de regresión entonces ahí en esa historia cuando ya le pregunto pregúntale le digo dile que si podemos a esas personas que están ahí si podemos hablar con ellos y a él le pregunto en su mente dicen que sí ok entonces digo diles bueno ahora te pido permiso para que si a través de ti se puedan comunicar conmigo voy a hacer preguntas y como que cambia de ahí el paciente cambia un chip y empieza a hablar es muy curioso porque hasta la forma de hablar cambia porque ya no es tanto la lenguaje la persona y bueno y mi pregunta ¿quiénes son ustedes? ah pues no sé si me dio un nombre o no recuerdo y ya me dice dicen que son mis guías espirituales son maestros que me acompañan y ya le empezó a hacer preguntas y yo pues en ese momento bien curioso de qué son qué hacen y ese recuerdo que me pasaron a contar una historia de por qué existe la humanidad que lo cual es el propósito de la existencia que el humano pues ahí va aprendiendo y se vuelve a caer pero no entiende y vuelve a caer y como que son muy muy necios y vamos repitiendo una vida tras otra y todo el proceso ¿no? de que y le explicó un poquito entonces yo le preguntaba entonces por esa vida pasada que vivió que viviste que vivió él decía ¿fue real? sí, sí fue real él tenía que aprender en aquella vida tenía que aprender de la pobreza tenía que aprender que no vivir en la carencia tendría que aprender pero el amor incondicional de la madre que no era su madre de ese amor que le decidió porque al recibir cortarle las manos tenía que aprender a recibir amor a recibir vivir en la carencia como aún así aprender que se puede ser feliz se puede ser pleno también aún en esas circunstancias tan difíciles entonces crecí con un hermano entonces compartió la amistad con su hermano etcétera y ese es el aprendizaje que tenía que tener esa vida y sanó yo creo que unas 450 días el psicólogo sí, sí 24 ayahuascas ándale no, fíjate qué chingos esta es historia no mancha y lo chistoso fue de que siempre les digo en la terapia observa quién es esa persona que está yo le decía observa a esa mujer quién crees que sea esa persona en esta vida y cuando le dijo bueno el tío bueno no vuelto sino soltó llorando el paciente es mi mamá dice wow mi mamá en esta vida en esta vida soltó llorando diciendo es que ahora mi tía como que entendió el por qué tanto apego con su mamá ahora sí, sí claro has visto el video del huevo sí, sí sí ándale así y precisamente cuando estaban estos guías le estaban contando a su vida que tenía que aprender esa vida y le decían ya no te preocupes en esta vida no vas a sufrir carencias no te va a faltar nada tú ya viviste esa experiencia de haberlo vivido ahora deja vive más feliz vive más tranquilo y disfruta a tu madre que ahora viene a jugar otro rol otro papel entonces ahora tú vienes a darle a tu mamá lo que ella tenía en otra vida todo ese cariño toda esa entrega ahora pues tú dáselo a ella entonces y ahí hasta su esposa después ha entendido ahora entiendo dice mi amiga ahora entiendo por qué se des tanto apego con su mamá tanto de que mamá mi mamá esto como aquello y yo me ponía celoso y me enojaba decía ella de bueno tenés mamita y no sé ni la nunca entonces esa mamita y termina por ese agradecimiento que él en aquella vida tenía no 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 y eso no creo que haya sido la primera vez que fue contigo ¿no? siguió trabajando contigo él o no esa fue la única vez que le o sea que ya con eso tuvo él entendió muchas cosas porque con su mamá ella también dejó ella soltó digamos como que la suegra ¿no? él les tira y aplaudió ya entiendo por qué tiene ese apego con su mamá oye Luis pues definitivamente esta historia hasta es bien bonito cuando te cuando te cacho una historia así porque te vas imaginándose los personajes hasta el teatro que todo o sea todo lo podrías ver en el en el ejemplo de las regresiones yo creo que cada vez que he hecho alguna medicina pues es una es una regresión ¿no? sí o también como un viaje en un futuro y es bien bonito porque le estás diciendo a la gente que que la sanación que el que el cambio de vida y las cosas están adentro de ti pues pero como lo hemos dicho en capítulos anteriores es es muy fácil mirar hacia afuera pero lo difícil es mirar hacia adentro y y me siento muy feliz de estar escuchando esta historia pero quiero lo que habíamos comentado hace ratito antes de iniciar les queremos dar una sorpresa a la gente les queremos dar siempre nos preguntan oye el teléfono de él como lo contacto como lo hago y esta vez queremos hacer hay tiempo y es un capítulo muy especial vamos a invitar a nuestro camarógrafo ya le pregunté por whatsapp y que está listo y quiero queremos que le hagas una pues una regresión él lleva con nosotros bueno lo conocemos hace como 7 años 6 años para continuar me gustaría que explicaras realmente cuál es el propósito de una terapia en regresión a vidas pasadas el propósito de las vidas pasadas como les decía no es probar la existencia de las vidas pasadas si crees o no crees en las vidas pasadas eso no importa la técnica funciona aquí lo importante es estar enfocado en la persona llega por un síntoma que puede ser el síntoma puede ser una enfermedad fobia miedo ansiedad depresión incluso cualquier pues incluso relaciones complicadas que puedas tener con algún familiar entonces la persona que está buscando pues como ya no tener ese síntoma de esa situación entonces a raíz de esto nos enfocamos en esa en el síntoma y de ahí pues nace todo lo demás yo creo que ya sé cuál es tu síntoma el que quieres resolver y ya tu mente inconsciente tu alma tu alma te llevará a donde te tenga que llevar para mostrarte el camino de lo que tenga que pasar yo no dirijo a dónde te vas a ir ni qué va a pasar entonces ni siquiera él es su alma entonces no ni siquiera él conscientemente es su inconsciente es lo que lo va a llevar a ese espacio a ese tiempo a ese lugar y de esta manera te va dando conciencia de todo lo que pasó y cuando hacemos consciente lo inconsciente algo pasa ahí esas memorias que se guardan en nuestro cuerpo espiritual como que se desactivan digamos desasociamos al personaje entonces el alma tiene memorias tenemos nuestro cuerpo físico nuestros cuerpos principales el físico el energético y el espiritual son los tres principales dentro de ahí como una cebolla capa tras capa las memorias del alma se guardan en el cuerpo espiritual memorias de vidas pasadas todo ese tema y entonces esas memorias o traumas que no que el alma no supo cómo solucionar una muerte una que te haya asesinado y que te quedó como impresionado en shock no lo supo cómo trabajar y quedan ahí grabadas entonces si yo fui asesinado quizás con un cuchillo aquí en mi pecho quizás en esta vida tengo una ansiedad o algo que una cicatriz aquí o algo que me un dolor y no sé qué es pero precisamente esa memoria que te al llegar aquí a la tierra nuevamente se vuelven a activar pero como no supiste cómo cerrar ese ciclo tu alma pues la sigues trayendo entonces en la vida pasada hacemos eso que encuentres esa parte de esa memoria y al hacer como que ese click ya deshacizamos el personaje y ya como que te separa te das cuenta que eso ya no te pertenece y esa memoria como que se borra o se sana y ya la memoria por eso las ruidas pasadas como muy un 80 90% son defectivas porque son como muy puntuales muy específicas y pues va sobre ese tema y ya y la persona empieza a cambiar su conciencia su forma de las cosas a veces el síntoma desaparece así de repentinamente y y ya pues a veces no es necesaria otra terapia oye una pregunta que hacen muy común la gente y que también puede puede tener así como un efecto oye como puedes tener como tú dices la gente como puedes tener tantas vidas pasadas si antes éramos ni la mitad de la mitad de la mitad de los humanos es bien curioso entender eso es muy es muy extenso realmente veíamos podríamos tener millones de vidas no incontables de vidas no el espíritu va evolucionando siempre es evolución evolución nunca evolución podemos llegar a haber sido un escarabajo en algún momento de tu espíritu quizás una ballena si si lo que haces es que vas evolucionando en algún momento de tu existencia quizás fuiste una roca pero vas evolucionando esa conciencia en grupos de almas vas cambiando evolucionando en algún momento quizás fuiste un perrito no sé y vas experimentando toda el alma va experimentando todos los niveles de conciencia ¿y tú eliges en qué reencarnar? hasta cierto punto sí cuando tienes libre albedrío llega un momento que el alma ya tiene libre albedrío previamente son como bebés y hay un tratamiento para digamos que ya antes de seguir cuando ya tienes digamos esa capacidad de libre albedrío el cuerpo solar y a tu alma ya puede decir qué experiencias va a tener qué va a tener entonces te ponen digamos como que el menú y ya tú eliges bueno quiero esta experiencia quiero esto quiero vivir la pobreza la riqueza quiero saber qué es el rencor quiero saber qué es el amor entonces vas a elegir ciertas circunstancias para que el espíritu vaya aprendiendo y la gente pone ay sí la gente o sea yo a veces me adentro en los comentarios de la gente ay sí de seguro yo es porque tiene cáncer o decidí que mi marido me pegara o sea la raza inconscientemente se mete en el personaje ¿no? a esas personas ¿qué les puedes decir? bueno no se clamen tanto en eso porque de verdad el alma no 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 tiene ego el alma no ve aprendizaje como sabe que el alma es eterna y como tal ella sabe que pues solo es una experiencia una de muchas que hay miles o de cientos quizás que es para tener un aprendizaje hay ciertas también circunstancias en la vida que hay gente que la llama karma ¿no? pero meramente es la acción del pensador y la verdad que lo que pensamos es lo que se manifiesta oye Luis ahorita que hablas del alma para que la gente que lo entienda ¿cómo describirías o para ti ¿qué es el alma? para mí bueno el mundo está es como el cuerpo que tenemos el cuerpo físico luego el alma es como que otro un vehículo que si lo viéramos de esta manera es como si fuera una placenta algo así como que es más energético más un gas como tipo de algo así yo me interpretaría como un tipo de gases que no lo podemos ver porque ahí está más sutilmente energía pero es el espíritu tenemos la esencia de la chispa divina como tal ¿no? y es la que realmente está trascendiendo existencia tras existencia como un huevo ¿no? sí la chispa la chispa se incorpora en el alma como tal en ese vehículo y ese vehículo ya con el alma pues ahora sí se adapta a un cuerpo físico entonces es como un engrande que se va adaptando para realmente poder llegar a esta realidad ¿no? y de esta manera vive la experiencia terrenal entonces cuando dejamos el cuerpo el alma también entonces dejamos el vehículo a veces cambiamos de vehículo el espíritu siempre va a ser el mismo pero a veces el alma pues va va aceptando otros cuerpos ¿no? ¿y cuándo podría entrar el alma en el cuerpo? ¿desde el momento en que se impusta el espíritu hay muchas teorías y todavía hay gente que dice que mientras que el alma a partir como de la tercera o cuarta semana es cuando ya realmente el alma empieza a surgir a entrar en el cuerpo ya así en el vientre mientras tanto a veces espiritualmente energéticamente la persona que va a encargar está ahí todavía como rodando va y viene no sé como que hay forma de que en esta vida yo me encuentre con otro yo ya sea un perrito ya sea un familiar o no hay o no hay forma de que me tope con otro yo pues por ejemplo ¿y tú podrías ser tu propio bisabuelo? otro tatarabuelo no sé ok pero no aquí no bueno al menos yo creo que no ok entonces yo puedo ser un bisabuelo ajá tú podrías ser tu tatarabuelo que en alguna vida y ahora ese mismo sobre ese mismo alivinaje tú puedes estar aquí ok al final todas las personas son tu otro yo claro pero te reflejas en todo pero no si hay eso de las vidas pasadas en youtube hay muchos videos para hacerlo y una vez lo hice solo en mi cuarto me recuerdo muy bien ese día eran como las 11 mi esposa estaba abajo y y ahí iba a subir ya para dormir entonces dije bueno para relajarme esos días pues yo me sentía un poco me sentía mal y dije bueno voy a calarle porque soy escéptico y digo también me cuesta mucho trabajo hay mucha mucha gente ahí en casa que le cuesta mucho trabajo ponerse en blanco y ahorita por eso va a ser este ejemplo y y también en casa si lo quieren practicar lo que él está diciendo y hacerlo con nosotros pues que chingón que lo hagan y nos compartan como les fue y me fui y me fui en la regresión y me tocó era un sicario de Inglaterra no me gustó la neta o sea yo un sicario esos del oeste con pistolas y y y me acuerdo que era Inglaterra y me dio nombres y y los busqué en internet y existieron y por eso llegué a que eran Inglaterra y todo eso pero no me gustó mucho escarbarle mucho a eso y dije bueno qué tan necesario sea saber eso de mi vida pasada exactamente a veces realmente no es importante lo importante es saber quién eres ahora así es no en vida pasada que fui hay gente muy curiosa quizás si fui un rey una reina o lo que sea nos vamos por lo bueno digamos pero realmente créeme que si escarbáramos ver todas las cosas que malas que has hecho por decirlo así sí también estás listo pues no nos gustaría quizás no no iba a gustar ver que quizás ya montaron personas hiciste daños en una persona cruel así como pudiste haber sido una persona buena también sí no claro es que siempre pues ya lo hemos dicho ¿verdad Sokri? Sokri sí oscuridad y luz pues hoy es un programa muy especial porque en vivo y en directo se va a hacer una regresión para los que no conocen a Eduardo Brambilia Eduardo Brambilia es el camarón el güero aquí van a salir sus redes sociales él también se dedica a grabar videos de bodas ¿sabes qué más? activa producción que a ver pues cuéntanos por la gente cómo sabe quién eres no vayan a decir ey este lo contrataron lo agarraron de la calle no el loco ¿de dónde lo agarraron? quiero que vean el whatsapp como le dije mira de que no no va a ser actuado no mira a ver aquí está aquí lo voy a le digo no quería le diré que te haga una regresión ¿estás listo? no no me siento listo que ponga la imagen en el ah sí vas a sacar muchas cosas y vas a ayudar a mucha gente que lo haga bueno pues ánimo gracias esto es totalmente verídico verídico ah bueno cuéntanos quién eres todo para que la gente sepa hola a todos soy Eduardo alias el güero todos me conocen como el güero me dedico a producción audiovisual de todo tipo y aquí estamos pues vamos a irnos al pues decir 14 pero si este pues fíjate que cuando estaba haciendo programación neurolingüística me tocó el ejercicio este que te acuestan en dos sillas me tocó también participar en el ejercicio me dijeron duro como un troco este frágil como no acuerdo muy bien fue hace como unos 20 años este y de una estaba parado y de una me acordé de la experiencia que yo era el mayor de ellos y prácticamente los demás estaban más chicos no estaban más fuertes que yo obviamente entonces cuando menos pienso ya estoy acostado sobre dos sillas en la parte en esta parte me quedo un buen rato así y me sentí prácticamente volando pues este fíjate que los shows que he ido de hipnosis nunca me he interesado estar hipnotizado prefiero haber hecho lo que estar hipnotizado pero pero de este una vez si estuve a punto a punto de quedarme dormido y sentí un mucho dormido en todo todo el cuerpo sentí tanto dormido que que me dio miedo y y no me quise ir este me quedé un buen rato así como en tu miedo porque me estaba quedando en tu miedo pero no pasó mayores vamos a intencionar para que esta vez vayas a donde tienes que ir y que le ayude a muchas personas ahí en casa ábrete amigo no estés cerrado abre tus pies abre tus manos no no quítate los quítate los zapatos alguna frecuencia de música que pueda mejorar el proceso yo la verdad nunca he utilizado en la hipnosis nunca he utilizado música si si me he relajado por así se relajaron ok no más nosotros intencionar lo podemos intencionar nosotros vamos a estar intencionándonos aquí no está cabe mencionar una cosita la gente piensa que bueno cómo funciona cómo es que yo puedo hacer hipnosis no cómo puede llegar eso se va a desarrollar no son como esa habilidad como la práctica va haciendo todos todas las personas que se dedican a la sanación o a hipnosis o a ese tipo de todo tipo de terapias la gente piensa es que él hace esto yo realmente no hago nada eres un mediador un conducto un conducto un puente nada más y estoy seguro que aquí alrededor hay maestros guías que se dedican o si yo me dedico soy especialista en hipnosis o algo estoy seguro que tengo un maestro un guía espiritual que es experto en hipnosis y viene y está acompañando para sí pues es como lo que dijo un invitado de atrás dijo pues yo qué o sea es el creador ¿dónde te puede contactar la gente? pues mira yo no sé mucho de usar redes bueno no tengo tu teléfono no importa el teléfono sí se lo puedo dar sí aquí va a aparecer también 6672 43 9021 ok y tengo una página en Facebook que se llama terapia de vidas pasadas culiacán terapias de vidas pasadas terapia de vidas pasadas culiacán ahí se pueden checar un poco de información no la uso mucho digamos pero la tengo así mucha gente me ha contactado a través de esa página yo creo que después de este podcast vas a tener que abrir tu cuenta de TikTok ándale tu canal de YouTube y empezar a dar más información de todo sí porque trae mucha información amigo y es importante que la gente bueno pues estamos listos estamos listos quiero comentar un poco la hipnosis casi todas las personas son aptas para la hipnosis ¿no? qué personas pero si hay un grado de personas que no son aptas para ello es decir las personas que son muy distraídas que no son capaces de seguir instrucciones normalmente es difícil que puedan entrar en ese trance ¿no? por ejemplo niños pequeños que no que no son muy inquietos que no pueden seguir instrucciones pues difícilmente van a estar en ese trance las personas que son como muy sumisas muy tímidas además así como que tampoco a veces son la tendencia que ellos no puedan o las personas muy mayores adultos mayores que tienen mucha diversión mental y que no son capaces de seguir instrucciones también es difícil que ellos entran las personas que también andan deprisa que llegan a la sesión y que me tengo que ir en dos horas y porque es es difícil también que entren porque van con la prisa de que me tengo que ir y están pensando en otra cosa entonces siempre en una terapia que vayas con la disposición de que voy a estar tranquilo sin prisas ahorita no importa lo que vaya esté afuera evita tomar estimulantes como cosas ¿no? y cosas que te vayan alterando para eso lo he aprendido después como diciendo no lo tomes para que si lo que quieres es relajarte pero no pasa nada y lo que quieres es relajarte pues no tomes ninguna de esas está relajado ahorita siempre hasta cuatro cuatro tiempos para sostenerlo sí solo trata de relajarte lo más que puedas aquí vamos a relajarnos y vas a respirar y vas a inhalar y exhalar el aire poco a poco así sin prisa lo inhalamos sostienes el aire cuatro segundos profundo te voy a pedir en el transcurso yo estoy haciendo preguntas y me cuentes una historia lo que sea que llegue a tu mente eso es puede ser colores formas imágenes profundo y desde arriba desde lo más alto del universo va bajando una luz muy brillante va bajando y descendiendo sobre tu coronilla sobre tu cabeza esa luz trae mucha paz y tranquilidad y va calmando tus pensamientos los paus permitimos que esa luz vaya entrando y vas percibiendo como esa luz va llegando a cada célula de tu cuerpo va descendiendo por tu cuello rápidamente se va extendiendo por tus hombros por tu pecho recorre tu estómago tus órganos internos pasa por tus piernas rápidamente baja tus pies y empieza a desplazar toda tu preocupación estrés rigidez va descargando esa energía hacia la tierra y tu cuerpo estará más y más pesado todavía más relajado más profundo pero la luz que sigue en ti se sigue expandiendo y expandiendo y dando cada célula de tu cuerpo dándole esa paz y tranquilidad que necesitaba y ahí yo sigo ok en ese estado donde te encuentras yo te pregunto ¿es de día o es de noche? ¿es de noche? ¿atardecer? ¿hace frío o hace calor? ¿tú fresco? ¿eres hombre o eres mujer? ¿eres niño o adulto? ¿estás solo o acompañada? solo y dime ¿qué estás trabajando ahora? estoy en mi casa ¿estás en tu casa? estoy en la parte de arriba ¿en la parte de arriba? sí estoy en mi computadora trabajando ¿de qué trata ese proyecto? ¿de qué trabajas? el equipo fiscal hecho en otro país es algo probador que lleva mucho trabajo haciéndose pero de la manera correcta pero todo está saliendo muy bien todo está saliendo muy bien todo el equipo que realizó está en contacto con los resultados ¿hay algo que te preocupe? no no todo está en su punto todo bien te voy a pedir algo te voy a pedir que imagines una escalera en forma de espiral ¿cómo será la escalera? la escalera va a ir bajando bajando en espiral hacia abajo y tú vas a ir descendiendo sobre esa escalera en espiral hacia abajo solo baja tranquilamente baja y baja tal vez esa escalera tiene algún color en especial es de madera es de madera y tiene el barandal dorado barandal dorado muy bien sigue bajando esa escalera te va a llevar a una puerta en algún momento vas a llegar a una puerta tú sigue avanzando hasta que la encuentres bien ahora lo que vamos a hacer es abrir esa puerta ¿y qué encuentres en esa puerta? pero blanco todo como nubes es nubes blanco cuéntamelo descríbeme ese lugar ese espacio no es blanco no alcanzo a ver todo blanco todo blanco no alcanzo a ver nada en claro es inicio sigue avanzando sobre esa habitación ¿cómo la podemos llamar? sigue avanzando yo te acompaño acuérdate que no estás solo yo voy acompañándote sigue avanzando ¿no te hace algo interesante que me quieras contar? ¿hay alguien ahí? sí, es mi esposa es tu esposa ¿cómo se llama? Cinti ¿qué te dice Cinti? solo me sonríe y se me queda viendo con la mirada sonriente muy bien está bien arreglada me acompaña a sentarme en una sala en una sala y comenta a ella cómo está está bien se encuentra muy muy bien se ve contenta ¿qué más hay? ¿hay alguien más además de ella? no, estamos solos en la sala platicando yo traigo una camisa blanca ¿una camisa blanca? sí me dice que se me ve bien sí pregúntale ¿qué te quiere decir? si tiene algún mensaje para ti dice que está orgulloso de mí por todo lo que hemos hecho todo lo que hemos logrado y que somos una familia ¿y cómo te hace sentir? muy orgulloso sientes orgulloso siento que se ha cumplido una gran meta en mi vida ¿qué más? ¿qué más te dice? pregunta cómo me fue en el día creo que todo va bien que todo va bien sí ¿cómo es ese lugar donde estás ahí? todo bien es cómodo es una sala ápida todo está tranquilo fresco es un lugar bonito ahí en ese lugar donde estás vamos a hacer algo sigue avanzando si tú voy a pedir entonces a ti ahora que sigas avanzando en esa habitación vamos a ver qué podemos descubrir en ese lugar y de manera rápida vas a estar en otro espacio y seguimos avanzando en la playa si no estás estoy caminando caminando calzo el agua pegando los pies ¿sigue solo o acompañado? sigo solo sigue observando está alrededor es una playa desértica desértica a ver cuéntame cómo es la playa desértica pídmela solo está solo estoy yo no veo a nadie alrededor hay árboles sigo caminando muy lejos alcanzo a ver árboles ¿cómo es tu piel? ¿de qué color es tu piel? es la misma que tengo no veo diferencia sigue avanzando ¿hacia dónde te lleva esa playa? ¿sónde deseas ir? qué curioso un lugar una playa desértica ¿no? ¿ya habías estado en ese lugar? no no solo sigo caminando solo sigue caminando avanzando muy bien muéstrame el camino entonces ¿hacia dónde vas? los veo un poco lejos los sigo pero todos van en grupos en grupos al mismo a la par cuéntame más sigue adelantando esa película adelanta un poco más en este momento ¿qué llega a tu mente que te lleve a hacer a otro momento importante ahí? ¿qué llega a tu mente ahí ahora? estamos en una reunión familiar ¿en una reunión familiar? sí están mis padres mis hermanos mis sobrinos mis hijos ¿tienes hijos? sí tengo tengo un hijo ¿tienes un hijo? se acerca conmigo que me pide agua ¿le pide agua? sí con gusto le doy abrazo cuéntame más de ese momento en tu familia todos estamos en reunión es una reunión familiar en una casa amplia es una casa amplia sí ¿qué están celebrando? estoy bien me gustó viendo a todos juntos comiendo sí es una es un convivio ¿qué celebran? no solo nos juntamos a comer solo es una reunión familiar sí ¿y por qué es importante para ti eso? porque no todos los días estamos todos juntos conviviendo hace mucho que no se reunían así sí muy bien sigue recogiendo ahí esa sensación ¿te sientes feliz ahí? sí estamos en mi casa en tu casa vamos a hacer algo en esos momentos felices esa convivencia vamos incorporándola en ti recoge esa memoria esa sensación de bienestar vamos incorporándola en ti en tu pecho y vela integrando en ti hace mucho que no tenías esa reunión entonces disfrútala deja que esa sensación invade todo tu cuerpo sensación de felicidad de bienestar con tu familia y lo vas integrando en tu ser ¿cómo te sientes después de eso? sí ¿quieres seguir avanzando? voy a pedir a tu mente que te llegue a otro momento y que esa luz se expanda en tu ser y ir a un lugar oscuro por ahí más tranquilo en esa nada hay esa nada que puede llevar tu mente donde no hay tiempo y no hay espacio cuando estés en ese lugar me dices ¿qué pasa? ¿ya estás ahí? veo un bosque ves un bosque y es de noche es de noche hay pinos hay pinos hace frío hace frío ¿tienes mucho frío? sí, hace frío hay mucho viento ¿y cómo estás vestido? ¿llevas cubierto ropa que te cubra el frío? sí ¿qué tipo de ropa usas? solo es una chamarra una chamarra y igual voy a una montaña y estoy en una montaña estás en una montaña ¿cómo es ese lugar? cuéntame más tengo curiosidad en este momento te voy a tocar tu frente y una luz se va a expandir es una luz muy brillante se va expandiendo y expandiendo dime si la estás percibiendo es una luz que va descendiendo desde arriba que va bajando por tu cordilla es muy brillante esa luz trae mucho conocimiento y sabiduría para ti esa luz te va a dar la información que necesitas tú saber en este momento y dime ¿qué está pasando en ese momento ahí? ¿puedes ver esa luz? sí ¿qué color es esa luz? muy blanca es muy blanca ¿en dónde se encuentra? ¿delante de ti? ¿arriba? ¿abajo? alrededor alrededor de ti ¿qué más hay en esa luz? ¿es espacio? ¿solo la luz? no alcanzo a ver nada solo la luz es muy fuerte es muy fuerte esa luz ok vamos a hacer algo quiero que en tu mente le preguntes a esa luz si tiene algo que decirte y deja que te responda en tu mente le dijo que que esté tranquilo que estés tranquilo que todo va a estar bien que todo va a estar bien que no te ocupe por situaciones solo que van a ir mejorando con el tiempo van a ir mejorando con el tiempo pregúntale esa luz si puedo hablar con ella a través de ti ¿sí? sí bien a partir de este momento deja que esa luz exprese a través de ti entonces lo escucha luz ¿qué nos quieres decir en este momento? ¿cómo? vayan 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 al lugar donde todos están donde se van a reír o están reunidos algo así lo entendí pero no me dice el lugar es ok pregúntale ¿cuál es la intención de estar en ese lugar? allá los espero allá los espero ¿cómo voy a reconocer ese lugar? yo les diré yo les diré ¿por dónde ir? por dónde ir ¿y cómo nos vas a decir por dónde ir? ¿cuál es la intención de decirlo? siguen la luz siguen la luz solo me dice eso siguen la luz solo eso estamos bien solo me dice eso estamos bien te voy a hacer una pregunta pregúntale ¿qué es el amor? quiero que te explique ¿qué es el amor? adentro el amor tu corazón ve lo de adentro desde tu corazón y exprésalo con acciones y exprésalo con acciones para ti para ti y para los demás y para los demás quiero que me hagas voy a hacer otra pregunta extraña y eso es ¿quién es Jesús? está en ti Jesús está en ti ¿cuál fue su función? su propósito protéjanse entre todos protéjanse entre todos del mal ¿y cómo se puede proteger del mal las personas? unan sus fuerzas unan sus fuerzas sigan el camino sigan el camino ¿y cómo saber cuál es el camino correcto? está en ti está en ti está en mí decisión de cada quien es decisión de cada quien te voy a hacer otra pregunta ¿cuál es el propósito de la vida de la vida humana? vivir el momento vivir el momento ¿y cómo se vive el momento? cuéntame tenemos todos los sentidos para hacerlo tenemos todos los sentidos para hacerlo caminamos caminamos corremos corremos vemos vemos oímos oímos hablamos hablamos sentimos sentimos esto es vida esto es vida te voy a hacer otra pregunta y quiero que me des detalles de esto ¿qué es la fuente? ¿qué es Dios? ¿qué es el Creador? todo lo que ves todo lo que ves escuchas escuchas y sientes y sientes en la naturaleza en la naturaleza es Dios es Dios todos los seres vivos todos los seres vivos están con Dios están con Dios ¿y cómo podemos estar más cerca de Dios? conectarnos más porque a veces estando aquí en la tierra es más difícil estando actuando en un personaje ¿cómo podemos llegar a tener esa conexión con lo divino? con Dios sigan la palabra sigan la palabra les dejé un mensaje les dejé un mensaje sí ¿me puedes repetir el mensaje por favor? dejé un mensaje hace dos mil años dejaste un mensaje hace dos mil años ¿cuál fue tu mensaje? ¿me puedes recordar aquí para estas personas? está en el libro está en el libro y si me lo tienes que resumir en este momento ¿cuál sería ese mensaje? mi palabra sigan mi palabra yo los guiaré yo los guiaré el buen camino por el buen camino ¿qué más me quieres compartir? aprovechando este espacio vivan vivan su momento vivan todos su momento ya sea malo o bueno ya sea malo o bueno se está yendo la luz se está yendo la luz se va ya se fue ¿cómo te sientes? como sal vuelvo pesado bien tranquilo ¿para qué se vaya pasando? ¿quieres agua? no, estoy bien ¿qué tal? ¿cómo te fue? ¿dónde estoy de visita? está muy bien los últimos los últimos diez minutos sí sentí más intensidad esa luz no no hablaba sino que posía escritos en así ya escritos en la misma luz con la misma luz así ya los escritos y yo los leía era una luz era una luz muy fuerte con mucha intensidad era una luz muy brillante se sintió mucha paz mucha tranquilidad sentí muchas fuerzas me sentí muy muy fuerte muy saludable mucha armonía sentí mucha tranquilidad y y nada estaba a mi alrededor era éramos solamente la luz y yo cuando estabas en el bosque en esa en esa era una vida pasada o eres tú era yo era yo actualmente era yo este ni más viejo ni más joven era yo este estaba haciendo un como una investigación estaba en un bosque estaba un poco perdido porque no conocía el bosque era otro país este y pues este gracias a Dios no me agarró un tiro león algo así porque así sentía como que como que no sé que había algo ahí cuando te dije vea vamos a hacer un ejercicio vamos a ver esta luz inmediatamente pasó eso no como que en realidad lo hice con una no sabía que iba a pasar fue como solamente hacer un experimento vamos a ver qué pasa si hago esto como que vi un un trance pues así muy rápido porque fue cuando estabas en la habitación en el hotel y de repente te dije vámonos a esa luz y fue como que de volar sentiste que te fuiste hacia allá sí me quedó todo en blanco y llegué así muy rápido no noté el tiempo de hecho no noté no noté ni siquiera cuánto tiempo pasó en todo esto una hora y media una hora y media a mí se me hizo que que pasó muy rápido o sea todo fue muy rápido no no noté perdí la ¿cómo se le dice? la sensación del tiempo la perdí la sensación de que el tiempo y el espacio fue como que si no hubiera pasado ¿no? sí sí pero estuvo bien chido ¿te gustó? sí sí lo volveré a hacer ¿es tu primer ¿es tu primera experiencia así? sí sí o sea había hecho algo así parecido con el ejercicio de las sillas pero nada que ver no se compara esto es más más profundo hay más intensidad este y sí o sea lo volveré a hacer estuvo muy bien más personalizado sí sí más personalizado ¿qué era esa luz? no lo sé era una luz que primero entró por todo mi cuerpo ¿era Dios? y salió no me dijo que era Dios es que dejó muy claro el mensaje le dijo está en el libro ¿no? está en el libro son lo que recuerdanos bien ¿qué nos dejó que recuerden los mensajes que te dijeron? me preguntaste que me preguntaste que cuál era el objetivo de nosotros el propósito de la vida y me puso el mensaje es el mensaje que les dejé está en el libro y no pues puso pues puso libro pues no puso en sí una biblia pues me puso está en ello y ya ya eso me quiso decir lo dijo hace dos mil años porque nunca dijo nombre hace dos mil años dos mil años sí ok y cuando le preguntamos qué era el amor y qué es el amor qué es la vida vi muchas imágenes de animales de animales de delfines pájaros este aves de hecho empezaba a sonar aquí afuera cuando estabas en la montaña vi plantas vi árboles vi pestañas vi agua este vi solo vi eso este y dijo está en cada uno de ustedes el amor no es es como lo quieran como diciendo es como lo quieran interpretar pero está está en uno está en tanto los animales como en los humanos ok ok estar viviendo como es viviendo bien bueno lo que estuvimos haciendo es una es una técnica que se llama terapia con hipnosis terapia de vidas pasadas y bueno la técnica que usamos con la iglesia la que usamos con todos los pacientes pero yo nunca sé qué va a pasar en cada sesión normalmente hay personas que se van a vidas pasadas a resolver conflictos a tener cosas de repente es muy común te lo puedo decir yo de que tenga experiencia en esto a mí me pasa mucho que pasan este tipo de eventos de canalizaciones ya sea con mensajes de sus seres fallecidos mensajes de sus guías de sus muestros incluso ese personaje que todo el mundo habla de Cristo Jesucristo él se presenta y dice esto o este arcángel Miguel arcángel Gabriel y ellos dan el mensaje a través de la persona yo no cuestiono si es real o no simplemente pregunto hago preguntas y ellos van dando la información y el mensaje que tengo para la persona yo no sé qué va a pasar en cada sesión como ahorita estábamos así como uno expresiva de un momento a otro en el atalle como muy intuitivo lo voy haciendo hoy digo vamos a ver qué pasa hasta que pasó dije voy a intentar con esto y sucedió no es algo que yo tenía planeado al final cuando yo le digo bueno vamos a ver intenta bajar esa luz y paso esta situación esa energía que tú me comentas no es la primera vez que me pasa ya con otros pacientes me ha pasado a algunos personas si lo interpretan que le dan un nombre de Jesús oye esto no importa mi nombre pero la energía que él cuando baja es una energía muy fuerte es mucha con mucha potencia como una fuerza muy como que te simbra y te protege mucha seguridad y lo curioso que es muy curioso porque la energía de este personaje es muy puntual con sus palabras no te da muchas palabras pero te da un mensaje muy claro preciso como diciendo ya te lo he dicho muchas veces no hay mucho que decir y te lo da es como preciso macizo y te da el mensaje muy generalmente cuando ya llega un momento no está mucho tiempo te dan tiempo el mensaje y ya te dices sabes que ya me tengo que ir entonces ya se despiden a veces se despiden a veces simplemente se van desaparecen se van y dice yo no estoy y a veces te da tiempo de decir bueno gracias por esto ya que ahí te hagamos un poquito más pero pero sí no me sorprendió porque ya lo voy a experimentar con otras personas pero son cosas que no dirijo yo no sé qué va a pasar entonces se me dice qué va a pasar en la sesión no ni idea tenía y generalmente el mensaje que da es el mismo es el mensaje el amor conviva vive esté feliz disfruta la vida disfruta el momento no hay busca seres queridos estar con ellos es lo que realmente el mensaje siempre están transmitiendo y siempre te advierten de que sí existe el mal sí existe entonces cuídate también de ello pero como con tus acciones con tus comportamientos es lo que realmente te va a llevar y está muy interesante la verdad que yo cada vez en cada sesión no sé qué va a pasar y me gusta porque siempre traigo un aprendizaje nuevo y a veces ellos me explican me explican así el detalle este proceso o esta persona viviste el proceso por esta situación o tenía que vivirlo sabes que es que no había nada que hacer en esta situación tenías que vivir esta situación para que tú aprendí una vez tuve un caso una chica que su papá en esta vida fue violada por su papá así de fuerte fue y el mensaje al final llegan como que sus maestros y le dan es que no podías hacer nada esto ya estaba planeado por ti por tu alma para vivir esa experiencia o sea no te dimos una tarea que no podías que no ibas a superar antes ahora tienes tu trabajo tú lo decidiste fue como tú lo decidiste ahora es tu trabajo es fortalecerte salir de eso y realmente enfrentarlo no es que no me vayas a poder y la intención era de que realmente al final tú pudieras compartir a través de esa experiencia compartir a otras personas para que también se cuiden se protejan saber al mundo que hay cosas difíciles en la vida entonces como que diciéndole ahora sí te toca a ti dar el mensaje expandirlo ayudar a otras personas de la experiencia que tú vives entonces de esas chicas después de eso como que se quedó más tranquila y la mejor manera que tenía que hacerlo es como que te dijeron ahora enfrenta esa situación que estás evitando es que de repente te amas así muy interesante y lo identificas porque bien dice dependiendo de la calidad del mensaje es la procedencia entonces siempre cuando viene mensajes de luz mensajes de alta vibración son mensajes que no vibran en el miedo que no vibran en el sentido son muy claros muy precisos de acuerdo con el mensaje es la procedencia sí dependiendo de la calidad del mensaje vas a ver la procedencia como dice por sus frutos donde seréis es algo así entonces cuando tú yo puedes recibir un mensaje que te hace sentir miedo duda y esto ya te das cuenta que tal vez hay algo por ahí que no está tan bien pero cuando los mensajes son claros muy precisos donde no interfieres en tu libre avenirio simplemente te dan la información y se siente en la sesión se siente la persona lo vibra y en mi que hice cerca de lo que me estabas diciendo cuando me hacías donde estaba o sea no sé no sé por qué no sé por qué estuve caminando en una playa porque me acuerdo muy bien de todo pero de una sí estuve ahí solo o sea no sé si tenga algún significado creo que ya es bien natural hay muchísimas personas que tienen esa capacidad de recibir mensajes que te analizan ya la humanidad está avanzando mucho espéjeme que ya no es tan escéptico tantas cosas creemos que la conexión espiritual es algo inalcanzable que es para algunos cuantos cuando en realidad no lo es a través de los sueños también a veces están mensajes mientras dormimos dormimos el alma digamos el cuerpo físico descansa pero el espíritu va a esos espacios lugares para nutrirse otra vez en el mundo espiritual entonces el verdadero descanso a veces está en esos viajes cuando el cuerpo digamos el espíritu va a esos viajes allá se recarga ese mundo espiritual y vuelve a regresar otra vez para otro día seguir entonces a veces a través de los sueños podemos recibir mensajes ahorita me siento bien me siento tranquilo y pues les puedo decir que si quieren experimentar se puede seguir ejercicio pueden hacerlo pueden hacerlo aquí con mi compañero y los puede ayudar y pues es eso me siento de hecho más relajado de venir recuerdo que te dio un mensaje directamente a ti al principio que era para ti al principio al inicio que te dio que ya no te preocuparas que te iba bien que te iba a marchar era su esposa antes de su esposa la luz le tiene el mensaje sí sí me dijo que está pasando sé que estás pasando por un momento crítico pero no te preocupes vas a estar bien así me dijo ¿qué da cuando haces este tipo de terapias? yo normalmente lo hago los fines de semana que es cuando tengo más tiempo libre para hacer y ya dependiendo si tengo agenda si alguien me busque para agendar yo ya me programo mi aula así que es para tomar tele entonces lo máximo que he atendido es 3, 4 diarias porque son 2 horas por cada sesión y es mucha la energía que se mueve también sí es mucho es el movimiento normalmente para mí lo más lo único es estar en la camilla acostado es más cómodo porque estar aquí se cansa más la persona se cansa más como que sí se mueve pero es entras más y es más rápido cuando está ajustado sí algo que quieras agregar Luis pues nada más que no agradecerles y que más compartirles que crean que el mundo espiritual no es inalcanzable es para todos no es algo que de otro mundo no es exclusivo de mí ni de nadie ni a nadie nadie en especial como tal conectar con el mundo espiritual es lo más natural que podemos tener como seres humanos solamente que estamos como desconectados pero en realidad creanme venimos de allá más bien o sea lo que estamos viendo aquí es solo una experiencia temporal realmente nuestra casa donde venimos está allá y vivimos a vivir un personaje para aprender para atascender cosas y seguir creciendo entonces no te clares tanto del personaje a veces porque a veces caemos en el drama del personaje de las situaciones que están pasando y nos creemos el personaje que realmente somos y pues no somos mucho más que eso somos seres espirituales espirituales viviendo en un cuerpo físico temporalmente y que no le teman miedo a la muerte de verdad que la muerte existe la muerte del cuerpo físico pero hay un estigma ahí de que la muerte no eso es obvio imagínate es el misterio más grande de la vida imagínate lo perro que sucede después de eso imagínate después ¡ay! tanto tanto ¿y para sí qué es la muerte? en sí la muerte primero habría que entender existe la muerte del cuerpo físico sí existe el amor pero tu esencia tu conciencia cuando dejas este cuerpo sigue existiendo sigue existiendo el mío sigue existiendo solo no dejas nada simplemente pasas a otros planos donde venimos a casa es un lugar donde estamos aprendiendo allá ese mundo espiritual hablar de eso sería muchísimo llevaría mucho tiempo otro capítulo pero muchos pacientes cuando saben a dónde vas cuando te hablas es que vengo aquí y una persona me lleva una luz todo coincide en lo mismo y me voy y estoy en una habitación en un lugar y como un color como una habitación grande un lugar donde hay paz y tranquilidad ya están mis familiares están son lugares como que quizás no lo podemos comprender desde nuestra mente humana pero lo importante es como decir no es tanto a dónde vamos sino de dónde venimos ah muy interesante creemos que ah de dónde venimos primero a preguntar oye a mí a mí sí me causa sí no conflicto pero digo o sea haces relaciones y como tú nunca has hecho ni una en tus ayahuascas en tus medicinas ancestrales pues tampoco sí bueno ahí sí lo he entendido pero nunca he tenido una vida pasada nunca tengo una terapeuta que ella Raquel o sea esa es tu primer vida no tengo una no me refiero tengo una terapeuta que trabaja mucho el tema psico no para psicología y ella entiende mucho ella también aprendió mucho de ella y ella me enseña cómo trabajar con el mundo espiritual las energías es decir eso está bien está mal bien o mal lo que podemos conocer y ella te explica me explica en mi vida pasada es que trabaja conmigo y me dice es que en mi vida pasada fuiste esto y esto trae consecuencias por eso traes esta raíz ahora en tu vida ese enojo esa ira y con ella lo trabajamos y ella me ha dicho y ella me ha dicho que en lo que yo recuerdo he sido desde un soldado que mataba gente violentamente he sido creo que monja sacerdote he sido médico he sido ah eso quería saber hasta una mujer que dejaron ahí en el altar y entonces va viviendo diferentes personajes wow y yo listo no un sinfín de vida pero cada vida te deja a veces un tramo una memoria que no está sana entonces cuando la vas consciente y va liberando eso pues va sacando esos rencores esos miedos que quedan ahí y bueno el propósito no es como dicen no es probar la vida pasada sino que la persona se sienta bien al final exacto y que esa herramienta sirva como una herramienta de sanación y como conducto para crecer exacto como persona bueno como espíritu como espíritu wow algo que quieras agregar te veo todavía que estás un poco andas bien arriba todavía carnal estoy muy confundido todavía no no este pues ¿estás listo para la LNT en el próximo capítulo? podría ser no vas a ser o sea ya la gente te va a decir entonces pues invitarlos a que se animen a hacer este tipo de ejercicios les va a ayudar mucho la neta gracias wey por animarte en la neta yo sé que no está fácil va a empezar a concentrarte y estar enfrente de millones de personas y este ejercicio es acostado no es sentado entonces si es un poco cansado la verdad que se necesita valentía carnal para adentrarte y a echarte un clavado a ti mismo al principio si es difícil la la relajación la relajación es es que en un estudio es muy difícil ¿verdad? oye pues a la otra vamos ¿lo acostamos aquí? no te ponen si ponemos almohaditas y aquí lo hacemos vamos a prepararlo más no está preparado pero pues gracias yo creo que sería todo pues sí juntos familia a seguir viviendo estaba buscando respuestas estaba buscando señales estaba buscando y me di cuenta que estaba viviendo un saludo si hubiera